¿Qué es el sistema de protección civil? ¿Cómo contribuir a que haya saldo blanco, por lo menos, en lo que hace a la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante para el señor presidente y para el señor secretario de Gobernación? ¿Una mejor coordinación para que no pase lo que sucedió en Guerrero apenas el año pasado? Lo que sucedió en Guerrero fue atípico, nunca hubo falta de coordinación, al contrario, hubo una coordinación permanente de tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Tan es así que una ciudad tan importante o un puerto tan importante como Acapulco, que estuvo incomunicado vía aérea, vía barítima, vía terrestre, en todo, en mucho tiempo durante la contingencia, a los 90 días registró la ocupación hotelera más alta en la historia del mismo puerto, gracias a las labores que como gobierno federal emprendimos y a la reconstrucción y a la mitigación que hemos estado haciendo y veniendo desempeñando, no nada más en Guerrero, sino en todos los municipios y en todos los estados de nuestro país. Para esto existe, tenemos dos instrumentos financieros, que es el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, de los cuales se desprende el Fondo de Atención a Emergencias, que es para salvaguardar la integridad física y salud de las personas, en donde se activa mediante la solicitud del titular ejecutivo, de los gobernadores, y de manera inmediata se le mandan los insumos necesarios para atender la emergencia y así poder salvaguardar la integridad de las personas. En materia de reconstrucción está el Fondo de Desastres Naturales, que a eso venimos hoy aquí a Campeche a instalar con la presencia del señor gobernador el Comité de Evaluación de Daños para conocer de manera muy precisa y fundamentalmente todos los sectores dañados, como pueden ser el vivienda, el carretero, el hidráulico, y tener de viva voz y presencia de todos los sectores involucrados un análisis muy responsable y objetivo de toda la infraestructura dañada y con esto acceder a los recursos del Fondo Naturales. Es importante decir que el Fondo, en las administraciones pasadas, se tardaba mucho en llegar a los estados, era una viacrucis para los gobiernos estatales y era una tramitología que se tardaba entre 6 a 9 o 12 meses en atender a los recursos para el Fondo. Hoy nos estamos tardando entre 12 y 20 días en la autorización de los recursos de reconstrucción y en 36 horas están llegando a todo el país los recursos del Fondo de Atención a Emergencias, como son todos los insumos, despensas, cobertores, colchonetas, agua, para salvaguardar la integridad alimentaria y salud de las personas.